Hola amigos de TodoMotos, mi nombre es Juan José Gohávil, jefe de soporte técnico del grupo Socopur. Hoy nos encontramos en la tienda del grupo en la avenida La Marina 2913, donde les presentaremos la moto que está causando sensación en las calles, la MiG 16 del IFAN. La MiG 16 del IFAN es una tienda que está causando sensación en las calles, la MiG 16 del IFAN. Es una moto urbana con marcado carácter deportivo, que por su moderno diseño y avanzada tecnología, cuenta con todos los atributos para hacerla referente en su categoría. La nueva línea de diseño IFAN tiene gran influencia de la aerodinámica. Podemos apreciar cómo desde el guardafango delantero se asegura el flujo de aire a los radiadores. Además, el viento fluye por el faro y sigue por el tanque y los laterales, acabando en una cola alta y afilada, lo que resalta su carácter deportivo. Pensando en el buen manejo y la seguridad, el IFAN ha configurado a la MiG 16 con aros de aleación de 17 pulgadas y frenos de disco tanto en la rueda delantera como en la trasera. Además, la suspensión está configurada por horquilla telescópica adelante y monochoc regulable en la parte de atrás. El motor de la MiG 16 del IFAN es único en su categoría. Es un 160 con caja de 5 cambios. Las válvulas son accionadas por el eje de levas ubicado en la culata y balancines con rodillos, que sumados al eje balanceador, dan como resultado un funcionamiento suave y silencioso, aún en altas revoluciones. Para mantener constante la temperatura de este motor, el IFAN ha optado por un sistema de enfriamiento por líquido, que cuenta con todos los elementos de la tecnología más avanzada, tales como bomba de agua, termostato, dos radiadores, interruptor térmico y electroventilador. La MiG 16 del IFAN viene equipada de serie con un moderno tablero digital de fácil lectura. Además, cuenta con luces LED adelante y atrás y un faro principal de luz halógena. Gracias amigos de TodoMotos y al público en general. Los esperamos en nuestra tienda de la Avenida La Marina 2913 y en todas las tiendas del Grupo Socopur. También pueden visitar nuestra página web www.socopur.com o nuestro Facebook, Lifan Perú Motos. Los esperamos. ¡Gracias!